Entre un 30 y un 40 por ciento ha disminuido la venta de casas, esto en Monclova, a consecuencia de la crisis económica en Altos Hornos de México, es lo que informó Andrés Ozuna, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria y de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Dijo que anteriormente se vendían entre 90 y 100 casas y actualmente no llega ni a 60. La crisis de AMSA está afectando la venta de casas nuevas y usadas, por lo que no hay producción de viviendas, indicó Andrés Ozuna, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Señaló que los terrenos están siendo embargados por bancos cuando deberían de ser comprados por trabajadores. No hay tanta producción de vivienda cuando antes, Monclova, con todo respeto, estábamos en 900 créditos, 900, perdón, de vivienda nueva y otros 900 de vivienda usada al año. Y ahorita vamos de vivienda nueva, bueno, 175 en el primer trimestre. ¿Y de vieja? 220 más o menos. ¿Qué pasa? Pues están tratando de capitalizar mucha gente. Lo que estamos viendo de qué, de que se la venden a un hijo, se la venden a la nuera, entonces ¿qué pasa? Pues se capitalizan, no se salen de vivir, pero bueno, pues es el derecho de cada quien, no tiene ningún otro problema. Y otro que si ha habido mucha vivienda en el segundo crédito, la gente ha sacado el segundo crédito, entonces yo pienso que si nos pega, nos está pegando ahorita lo que estamos viendo viviendo con ANSA, a todos nos pega. ¿Por qué? Porque la producción de casas que no la compran. O sea, si la verdad, pues digo, no se diversificó en su momento, la ciudad apenas está diversificando, pero es un proceso lento. Las nuevas empresas que están o que quieren vender, pues van a tener que tener un año los trabajadores estando en la empresa para poder acceder a los créditos. Estamos hablando que no se venden ni 60 casas al mes. Así es. ¿Pero el promedio cuánto era? Pues el promedio era de cerca de 90 a 100 casas, eso es lo que se ha rebajado. De la región centro, o sea, lo que se maneja aquí en Monclova, que también se maneja en Sabinas, o sea, Sabinas se viene aquí a Monclova. O sea, no es nomás la región Monclova, sino es en todo alrededor, es donde sí nos está pegando. Pero cuando antes teníamos 1.000 a 1.100 vivienda usada, ahorita van 200. Sí nos está afectando, la verdad, en todos lados. Yo creo que aquí es apoyar y creo que ya haya una diversificación, una solución a altos hornos, porque volvemos. No es de que le trabajemos altos hornos, pero aquí en una compra. Dice, bueno, no los trabajadores, pero sí los que trabajan en una ferretera, sí los que trabajan en una constructora que tienen obra ahí adentro. Hemos visto terrenos que ya ahorita están embargados por bancos, que los están rematando cuando realmente se han sobrevaluado. Digo, lo estamos viviendo, entonces yo pienso que la solución hay que produzca y que se vuelva a reactivar. La verdad, estamos hablando de que se baja un 30, 40% este año, por mes. ¿Verdad? De que de la venta de vivienda nueva, de venta de créditos. Para Zócalo Monclova, Edelín de la Cruz.